Este es muy bonito, ¿verdad? Cuando lo hacen así, ¿no? Mira, pues está caiendo mucha hojita Se vea una de hojas Este es bonito para aquí, ¿verdad? Mira, mira, mira Mira, qué lindo se ve Mira, ahí no está bien mucho, ahí está el carro Mira, qué bonita aquí se ve La vista de acá para abajo Estamos aquí arriba de la montanita Estamos aquí ahorita arriba Y acá vamos a bajar Vamos a hacer estos contenidos Para que también ustedes donde hablan Y vean con la familia Disfruten aquí estos contenidos Que les hacemos aquí Caminando nosotros Y tratamos de compartir con ustedes Para que ustedes también lo vean La naturaleza de... Yo creo que donde quiera hay naturaleza Pero pues nosotros compartimos Nuestra naturaleza donde andamos ¿Verdad? ¿Dónde está? Y hay una área Después vamos a buscarles Que es aquí mismo donde Se veía que antes Estaba algo construido ahí Era todo de roca ¿Se acuerdan las escaleras? Ah, sí Que habíamos encontrado Sí Tenemos que buscarlas Y un día vamos a hacer un video Para que ustedes lo vean Que lo encontramos Que se ve que antes Ahí, ahí Estaba construido algo Yo creo de... Ahí decía Ahí se veía algo así Como de los antepasados ¿Verdad? ¿De hace muchos años? ¿De hace muchos años? ¿De hace muchos años? Ajá ¿De los antepasados? De los antepasados Porque encontramos ahí el lugar Y eran, son escaleras Pero de piedra Están hechas de piedra Y hasta cuando nosotros nos miramos Y nos comprendimos Porque es algo diferente ¿Se ve que eso Lo hicieron cuando Hicieron el transformador El parque, ¿no? Ajá Sí, sí ¿Verdad? Porque estaba Está bonita la cesare Tenemos que buscarla Y mostrarles Y enseñarles a ustedes ¿Y dónde encontramos la culebra? Ajá Acá, aquí Pura roca, aquí ¿Qué les muestro? ¿Le mostramos? ¿Quieren venir para que lo muestramos? Aquí está Bien Qué bonito Se ve como Estuviera ahí Como si la hubieran puesto Ajá Si hubiera venido una máquina Lo hubieran simado Porque se ve todo Las rocas se ven como enchimadas Como Si las hubieran traído Y las hubieran puesto ahí Sí, ahí se ven Y hasta aquí Sí Y el árbol así Ya De que está viejo Ya está partido aquí Se partió a la mitad El tronco está Aquí está el tronco grande Pero ya está partido Ahí Está allá Está bien grande ¿No? Está bien grande Ajá Y la roca La roca está grande Aquí ¿No? Un tronco Está bien grande Aquí ahorita Y me metí en una cueva Yo me metí en una cueva ¿No hay que meter en la cueva? Ya tengo una cueva ¿Aquí? ¿Sí? Ajá No, salía una vibra Yo vengo Yo vengo preocupada Porque si me ven así Como que ando así Mirando a otro lado Es que vaya a salir aquí Una culebra ¿Vean? Porque está Hay hoyos aquí Animales Enseñan Animales Enseñan Verá cosa que de repente Salga la culebra Ahí Sí Hay hoyos ahí Sí Estalló Son muy cielos Me ataque aquí Bueno vámonos Vamos a seguir aquí Por eso anda por aquí Mirando a ver Que no lo vea Esa la luna Culebra ¿Verdad? Sí Está bonita aquí Vamos a caminar por aquí Ahorita vamos a ver Que Que hoy que encuentran por aquí Un poquito más adelante Ya aquí ya está terminando esto Pero vamos a ver Más adelante Si no de ahí Damos la vuelta ¿Verdad? Sí Por aquí está bien Aquí va el caminito No se mira mucho Pero es un caminito Que puede uno caminar ¿Vente a la escura? ¿No? Ah, por ahí A ver ¿Puedes? Sí Este es mejor Este es el lugar El corrector Sí Este es mejor Ahí Este es mejor ¿Verdad? Sí Sí ¿Qué tal es así? ¿Ah? Mira ¿Qué tal te ha dado ahí? Mira Mira Una ollita Una ollita Una ollita ¿Qué tal es un tronco? ¿Sí? Un tronco Ya A ver Este es mejor Sí Mira 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 No, Vetele a este lado Vetele a este lado Y lo haces Como que se haga Para acá Mira Mira Mira